Los países que practican la pena de muerte utilizan diferentes métodos de ejecución. Muchos eligen las armas de fuego. Otro método común es el ahorcamiento. Algunos otros, en particular Estados Unidos, China y Vietnam, ejecutan a sus condenados mediante una inyección letal. Debido a la escasez de la droga utilizada, Estados Unidos también tiene a la cámara de gas, la silla eléctrica y el pelotón de fusilamiento como alternativas. La lapidación es legal en muy pocos países. En los hechos, solo se aplica en Irán en caso de adulterio. La decapitación se practica únicamente en Arabia Saudita, donde se realiza en público. Estados Unidos es el único país que recurre a la silla eléctrica y solamente lo hace a pedido del condenado.